Bienvenidos a Charo Talk, este episodio tenemos el honor de tener jueces de México y un coordinador nacional de locutores, hoy de invitado tenemos a... Soy el contador Juan Carlos Cuevas, servidor de Tepec, Nayarit. José Antonio Garduño del Estado de México. Y a... Orencio Lamas del Estado de Jalisco, oriundo de Zacatecas. Buenas noches señores, ¿cómo están? Al cien y listos para lo que venga. Muchas gracias, bien. Un gusto, Agustín. ¿Cómo se están pasando aquí en California? Lo estamos tomando como un retiro espiritual esta semana, nos estamos preparando, nos estamos encontrando a nosotros mismos porque la familia no nos halla. Estuvo buena contadora. Sí, estuvo buena. Este, pues como normalmente somos tradiciones de podcast, este, a todos los invitados les pedimos que nos platiquen su trayectoria de charra, cómo es que se acercan a la charrería, dónde nace el gusto y cualquier otro detalle quieren platicar de... sobre ese tema. No, pues es muy sencillito, yo creo que lo traes en la sangre, aunque mi familia no es la familia charra, si es de campo, se vienen del Estado de Jalisco a Nayarit. Y allí la verdad es que empezando a ver los equipos charros que estaban trabajando, yo empecé a acercarme a bañar caballos, o sea que lo clásico, ¿no? Cuando no eres de abolengo, te das la tarea, te das este, la oportunidad de acercarte y pues pedir, pedir apoyo, pedir este, la... precisamente esa oportunidad de decir, dame chance, yo quiero estar cerca de los caballos, quiero estar cerca del deporte. ¿Y cómo inicio? Con humildad. Con humildad, pidiendo un espacio. Yo recuerdo muy bien que para los desfiles, pues la clave era que yo llegara temprano a ayudar a bañar caballos, a ensillar y todo, para que me prestara un caballo para ello. Y me empecé a agarrar el gusto, me empecé a agarrar el gusto. Y bueno, hasta ahora afortunadamente, si no fui un charro destacado, sí tengo el gusto y el corazón muy, muy en el tema de la comunicación. Entonces, me fui dando cuenta que tenía más manera de comunicarme. Mientras vas estudiando, te haces una profesión, el don de la palabra. Y bueno, ahora estamos sirviendo a la charrería desde la trinchera que nos ha tocado. ¿A qué edad empezó a acercarse a la charrería? Ya tarde, 20 años aproximadamente, 19, 20 años. Ok. ¿Y el tema de la locución más o menos como a qué edad lo empezó a ejercer? Allí mismo, precisamente, un día en Socharro, del médico Melesio González Cambero, ahí en Tepic, iniciamos con el tema de los jaripeos. Entonces, de repente, no había quien les ayudara. Y pues, ándale tú, contador, y ándale tú, contador. Y así empezaron las cosas. Yo ya estaba estudiando la carrera. De hecho, ya era técnico en contabilidad para esas fechas. Andaba queriendo alcanzar muy joven, por cierto. Y me empezaron a dar la oportunidad, como no tenía otras facultades. Entonces, bueno, sirves para algo, no te ofreces. Y se fueron dando las condiciones, poco a poquito, poco a poquito. Y eso me fue aperturando, sobre todo, la oportunidad de federarme con mi primera asociación, ¿no? Que fue el Valle de Matatipac, ahí en Tepic, Negrito. ¿Y sí tuvo la dicha de poder charrear? Sí, pero lo básico, ¿no? Y lo digo con mucho orgullo. Y no hago menos absolutamente nadie. O sea, en las faenas que no requieren tanta, tanta habilidad. Tomás, agárrate bien del toro y agárrate bien de la yegua. Bueno, es que tiene que ser así, ¿no? Si no tienes la habilidad de nacimiento, si no tuviste la oportunidad de practicar en una familia charra, prácticamente nos fuimos migrantes de Jalisco a Nayarit. Mi señor padre y mi señora madre a buscar una oportunidad con un mejor destino. Afortunadamente somos 10 hermanos y creo que todos tenemos una forma digna de vivir. Claro, claro. Este, Antonio, platícanos. Lo mío es igual, muy sencillo, muy fácil. Yo, desde que tengo uso de razón, he vivido en los caballos. Me acerqué, bueno, me acercaron más bien a la asociación de charros de vida de carbón. Ahí inicié igual, igual que el contador o igual que todos, este, limpiando caballos, bailando caballos y te empiezan a montar a los toros, a los toros, a las yeguas porque no hay jinetes. Yo creo, no sé, ah, posteriormente aprendí a florear. No te digo que soy un gran floreador, pero sí, sí hago mis pasaditas. Este, a la edad de 16 años, causo alta en el ejército mexicano y fuerza aérea. Y me olvido prácticamente de la charrería por cuestiones de trabajo y de estudio. Me olvido cuando yo regreso, obviamente ya regreso, yo tendré unos 30 años cuando vuelvo a regresar a los lienzos. Y para mí se me hacía como que yo ya era grande de edad para retomar esto, ¿no? Y me invitaron, una vez me invitó un amigo a subirme a un palco a ayudarle a calificar. Al principio, te soy honesto, no me gustó, no me llamó la atención. Pero de cierta forma quieres estar dentro de, dentro de, y así es como me empieza a dar el gusto por calificar. Pero cuando yo empiezo a calificar, yo veo muchas anomalías. No anomalías, sino como mucho desorden en lo que es los jueces. Y me empieza el gusanito a querer hacer las cosas bien. Muchos compañeros, que yo les agradezco que me hayan enseñado, pero a lo mejor por el tiempo o por la edad no tienen el tiempo de la capacitación. Y eso es lo que yo empiezo a ver que hace falta. Y me empiezo a involucrar un poco más, un poco más, y te das cuenta que en realidad esto del jueceo te tiene que gustar. Lo tienes que hacer primero por gusto y a raíz de que vas leyendo, pues te vas motivando un poco más y quieres aprender más y más. Y a la fecha, contra más leo, menos sé. Créeme que me he puesto a investigar acerca de las faenas, contra más leo el reglamento, más leo otros reglamentos anteriores, menos le entiendo, menos comprendo. Pero aquí estamos, y lo hago con mucho gusto. Primero, con gusto, esta profesión la tienes que abrazar con gusto, con honestidad y con humildad. Ok. Horencio, platícanos su historia. Sí, gracias. Bueno, yo te puedo decir que tampoco inicié dentro de lo que es una familia charra, aunque mi abuelo y mi bisabuelo desde tiempos por allá de 1930 o antes quizás se hacían muchos coleaderos. Era muy tradicional en aquellos tiempos ahí en el rancho del Tecuán, de los cerros altos, en el sur de Zacatecas, específicamente parte del municipio del Teúl, los coleaderos. Entonces, a mí sí o siempre crecí en el campo. Nosotros teníamos que mover, mover ganado del rancho de mi papá con mis tíos. Pero en sí, en sí, la charrería, la charrería yo creo que la iniciamos en el año 89, 90, yo como charro, participando en la asociación de los charros de Hacienda de Guadalupe, de ahí de la comunidad. Charrieré aproximadamente por unos 18 años. Me gustaba mucho colear, aún lo disfruto, aunque ya, como dicen coloquialmente, en mi pueblo. Ya nomás los he hecho al agua, porque allá era tradicional que los coleaderos o los correderos era un lienzo de cerca abierto y el toro que salía, si no lo coleabas, se iba y ya quedaba en los potreros. Entonces, sí, charreé un poquito de tiempo. Después, les dediqué a mis hijos y con mis hijos tuve la fortuna, la fortuna de ser, de serlos, de verlos campeones nacionales en las categorías infantiles, subcampeones también por dos veces y subcampeones en charro completo. Y la integración a lo que es la jueceada también fue circunstancial. Fue gracias a un amigo prócoro. Un día me dijo, oye, necesito que me ayudes a calificar una charreada, porque he visto que sabe esa edad, pero no, realmente no sabía lo que iba a hacer. El día que llegué al lienzo, precisamente fue en Mazamitla, la verdad es que no se me olvida porque llegué a hacer algo para lo que no estaba preparado, lógicamente, porque no era, no era, no era un juez. Conocías algo, conocías algo, pero no, no del, no del todo. Y poco a poco, poco a poco, como dice Toño, pues hemos estado inmersos dentro de lo que es el jueceo y aparte de los que menciona Toño, de las cosas que lee uno, tantas, tantas convocatorias, tantas adecuaciones que tienen cada campeonato, también complican la situación del jueceo un poquito, aunque tiene sus particularidades y más o menos es la forma que yo me integro a la charrería, Agustín. Pues ya ustedes dos jueces platicaron algo interesante, que pues vamos entrando ya al grano. Platicaron de, no quiero decir la palabra quejas, pero puntos de vista. ¿Cómo han vivido ustedes ahora la charrería que hay, como lo menciona Sorencio, que diversidad de torneos por todos lados, en Estados Unidos y en México, que pues hay infinidad de convocatorias, ¿cómo se les daría la vida a ustedes un poquito más fácil, basado en lo que han visto que haya ahora sí como, por decir, un reglamento más fijo? Bueno, mira, les voy a comentar algo que yo viví, que Orencio no me va a dejar mentir. Cuando fui coordinador nacional de jueces, en el 2014, ¿fue en Jalisco? El Congreso, sí. ¿El Campeonato Nacional Infantil, 2014? En 13, en Jalisco. O el 13. El 13, ok. Pensé que hablabas del de mayores. No, el de infantil. Ahí hicimos muchas modificaciones, yo creo que fue el año que más se modificó el reglamento infantil. Existía un reglamento infantil y ese reglamento infantil lo hizo don Álvaro Barrera, que en paz descanse. Y cada año se le ha movido y se le mueve, pero yo considero que ese 2014 fue un año, 2013, perdón, fue un año muy crucial, donde ya a todas las categorías se les implementó que para que su mangana contara tendría que ser con pasada y las a caballo tendría que ser con una vuelta. Antes tiraban una mangana a caballo, como tirar un pial, tiraban manganas a pie, sin pasada y contaban. Y tuve mucho, no problemas, sino muchos desacuerdos de papás que decían que cómo era posible que sus hijos ya tiraran con pasada, niños de 5 años. Pero creo que el campeonato infantil ahorita, que también está llevándose a cabo, debe de ser la base, la base para que sea un buen deportista. Creo que desde esas categorías, si tú les exiges, ellos se van formando. Y como resultado vamos a obtener charros juveniles o charros ya adultos con una buena formación. A un charro adulto, a lo mejor si tú le infraccionas por algo que hizo mal, pues ya hace su estilo y no lo va a corregir. Y él con que tenga su calificación, ya se quedó ahí. Pero yo creo que a un joven, a un niño, si se infracciona conforme al reglamento lo menciona, le estás haciendo como una formación. Y creo que esa es la base. Tenemos que más bien procurar que esas categorías infantiles, todas las categorías infantiles, sean bien calificadas. Porque si tú desde ahí lo permites, que no saludó, que un resorte no cumplió con lo que menciona el reglamento, o que maltrató su cabalgadura, etcétera, se van formando. Y desde las categorías infantiles hay que quitar todos esos vicios. ¿Y qué nos va a dar como resultado? A nosotros como jueces tener mejores charros, mejores deportistas, y que no te vayan, no suban al palco a cuestionarte sin un fundamento. Creo que esa es la base, y no me arrepiento en lo absoluto de haber hecho esas modificaciones. Y te puedo hablar de muchas más que se hicieron, y tú estás, este... Tú eres testigo, Harencio, que antes en la jineteada entraban hasta tres adultos. Uno lo agarraba de la cola al toro, otro lo agarraba de la cabeza. Y en ese campeonato solamente permitimos, depende de la categoría máximo dos. Dientes de leche eran dos, y ya para la categoría A ya era uno, y para la B ya era así solito. Entonces, creo que tenemos que procurar que esas categorías sean muy bien calificadas. Usted menciona un término muy importante, lo de deportista. Porque es lo que es, ya aparte de ser un estilo de vida del campo, ya se ha convertido en un deporte. Y estoy totalmente de acuerdo de eso de que sean un poquito más rígidos para eliminar esas malas prácticas. Ahorita lo que yo estoy notando mucho es en las manganas a pie. La mangana, vamos a llamarle como... Yo la primera vez la vi, la rutina del Tipiti, de Diego Ibarra. Yo veo muchos muchachos que no hacen su resorte, no rebasan la ala del sombrero. Y como que la hacen de lejos. Y para mí, pues, no les cuenta. Y siento que a ustedes también les puede causar un problema porque un papá o el mismo deportista se moleste por eso. Pero el reglamento es muy claro donde dice donde la soga tiene que rebasar la ala del sombrero. Hay sogueros como un Pepe Samperio. Que ahora sí que... No quiero decir que se pasa, pero sí. Ahí no le puedes quitar ninguna infracción en su resorte con giro. Pero sí hay otros manganadores que es muy... Se puede cuestionar mucho la rutina o el ejercicio. Sí, mira, este... Yo siempre... Tal vez... Mira, yo no soy dueño de la verdad. Y tal vez no me entiendan cuando yo hablo que digo que es un deportista. Hay mucha diferencia entre un deportista y un charro. Para mí un deportista es aquel que practica el deporte. Aquel que va al gimnasio. Aquel que practica a lo mejor dos, tres veces al día. Ese es un deportista y practica nuestro deporte. Y un charro es un estilo de vida. Entonces hay mucha diferencia. A lo mejor un charro no puede ser un excelente deportista, pero es charro. Sí, lo puedo mencionar un ejemplo. Acabo de pasar en el episodio 48 cuando tuvimos a Popillo. Platico una anécdota que no recuerdo en dónde estaba, pero después de... Ah, creo que fue después de que ganaron un campeonato con potrillos. No recuerdo el año, pero... En Ciudad Juárez, en 2001. Bueno, unos amigos de un rancho le pidieron que le ayudaran a mover ganado, al azar ganado. Pero era un potrero grande. Y le dijeron, si fallas el lazo, ya valió. Vamos a expor en los dos o tres semanas para que regrese el ganado, que baje. Y pues el campeón nacional a la semana falla el lazo. Y pues que le echaron mucha carrera. ¿Cómo puede ser posible campeón nacional y de eterna falle? Entonces es muy exacta la diferencia. Ay, sí. Y los ves en los lienzos, digo... Digo, no es un... Algo que podamos tapar con un dedo. O sea, hay toros que hay que trabajarlos en la terna y solamente un vaquero lo hace. Lo sabe hacer. Solamente lo sabe hacer. Y hay charros o deportistas que sí te lo van a al azar, pero tal vez no te lo van a trabajar adecuadamente. Sí. Y lo mismo que el arreo, o sea, lo mismo que una cola. Fíjate, Agustín, a mí me gustaría ahondar un poquito en el comentario sobre el reglamento. Yo creo que una parte muy importante, como dices, Toño, pues nadie tenemos ni somos dueños de la verdad. Pero lo que sí es un hecho es que el reglamento ha sufrido cambios tras cambio en administración tras administración. Y el comentario que hago va enfocado a que nuestro deporte, la charrería, ha perdido interés y conocimiento por parte de todo el público que nos sigue por tanto cambio que sufre. Si hacemos una comparación vana, vaga de lo que es el fútbol, ha sufrido a lo largo de 110, 115 años cambios muy insignificantes dentro de lo que es la operación propia del deporte y en la charrería. Salvo la suerte de colas que es de las que ha mantenido por ahí, yo creo, por lo menos unos 70 años, Toño, alrededor de unos 70 años. Hay unos carteles por ahí del año 50 donde se describen las derribadas como tal. Entonces esa parte también, hablando de las famosas convocatorias, no sé qué se tenga que hacer, pero definitivamente una especie de congreso donde nuestro reglamento, no sé, no sea o no pueda ser modificado tan fácil porque las autoridades que nos representan, lógicamente que tratan de hacer un excelente trabajo y lo hacen desde su punto de vista, es muy respetable y lo hable lo que hacen, pero yo creo que algo se tendría que hacer, ponerle un pequeño candado o no sé qué para que no sufra tantos cambios y no perdamos ese vínculo con el público porque la parte deportiva está superando, está superando a toda la parte tradicional por mucho de la charrería, se está convirtiendo prácticamente esto en algo semiprofesional o profesional ya en algunos casos. Yo creo que se ha perdido la esencia de las faenas del campo a lo que es la charrería y se ha perdido, sus argumentos de nuestros directivos tal vez tengan justificación o tengan razón, si eso lo quieren trasladar a un espectáculo, si se quiere trasladar a un espectáculo tal vez tengan razón, pero el grueso de la charrería es de asociaciones de muchos años atrás y creo que también sería bueno escucharlos y como dice Orencio, tiene que existir un comité o un grupo de gente que se encargue de las adecuaciones o de los cambios que se tengan que hacer al reglamento y que tengan el fundamento, el por qué, el por qué ese cambio. Si nos vamos suerte por suerte, la cala, pues dice bien claro que es la demostración de la rienda del caballo y ya no presentar el freno, pues obviamente si ya no lo presentas dentro del rectángulo, estás evadiendo tal vez eso, la buena rienda. Los piales, si nos vamos a los piales, anteriormente tenías que conservar tu soga en la mano, ahora que cuidan las yeguas o que cuidan el caballo del pialador, pues puede ser que sí, o sea, a lo mejor los argumentos son válidos, pero de viejos, escuchar de personas ya grandes, decir que pues eso ya es un circo. Sí, soltar la soga era así como lo más bajo que podías caer como charro. Y si así nos vamos suerte por suerte, por decir ahora que permiten el doble intento, tal vez como, pues a lo mejor dicen, pues la intención es tirar al toro, pero también le tenemos que dar esa ventaja al animal, si ya le fallaste la primera patada, pues ya déjalo, es su ventaja del animal, pero sus razones tendrán y sus fundamentos tendrán los que cambian el reglamento. Digo, yo he estado en las dos partes, a mí me ha tocado cambiarlo, y ahora también lo veo de otra parte, de atrás de las trincheras, y sí creo yo que tiene que existir una comisión revisora de reglamentos y de estatutos, y que ellos tienen que llevar, como lo menciona el estatuto, dar a conocer los cambios ante las asociaciones, y ellos tienen que votar por los cambios, y si se hace, que se modifique. Usted como locutor y coordinador que esté encargado de todos los locutores, ¿cómo les ha afectado tanto cambio que haya? Porque yo he notado que a veces hay locutores que los escuchas, y no sabes cómo va la charreada, o no sé, y luego tanto cambio me imagino que a lo mejor no les entregan las convocatorias con tiempo, entonces me imagino que es también complicado para ustedes. Claro, mira, aquí es bien importante mencionar, como antecedente, que los locutores estamos obligados a conocer el reglamento, definitivamente. No concibo yo un locutor, que desafortunadamente lo sabemos, si habemos personas que no conocemos el reglamento, y eso es un gran impedimento. No puedes hablar de lo que no conoces. Nosotros somos el vínculo entre el competidor y el público. Le hemos calado a permanecer en silencio un cierto periodo de tiempo, y la gente observa saberla, y está esperando que le informes, aunque estés prácticamente repitiendo lo mismo, pero es una parte muy importante. Todos esos cambios y las adeposiciones al reglamento nos obligan a estar preparados. Ahora, nosotros tenemos que tener una situación que es base, cultura general. Hace un ratito platicábamos, Garduño y un servidor, que efectivamente tenemos que traer desde los antecedentes de cada una de las faenas, y aquí cabe prácticamente un comercial. Próximo 23 y 24 de septiembre en Villa del Carbón, estamos trabajando para un seminario nacional de locutores, y como parte elemental, nos estamos yendo a la propuesta junto con mi equipo de trabajo, a los antecedentes de las faenas. Yo prefiero que yo mismo, o cualquiera de mis compañeros en la trinchera que le toque estar, si no conoces algo no lo menciones. Puedes, por ejemplo, referirte al floreo, pues como la elegancia del floreo, como alguna situación, porque hay algo mucho muy importante, tanto la convocatoria de la cual haces mención, como las adeposiciones al reglamento, nos dejan de repente indefensos. Entonces, lo más importante es reconocer que desconoces esa parte. Hay mil cosas de las cuales tenemos que hablar. Pero entonces, concretando el tema de lo que es el reglamento, no puedes hablar de lo que no conoces. Eso es básico. Ahora, el tema de la cultura general es lo que el público quiere ver. La locución charra también ha cambiado mucho. Ahora tenemos muchas restricciones. Entonces, importante mencionarlo, ya no podemos hablar de chistes, ya no podemos hablar chascarrillos con doble sentido. La misoginia está muy penada ahorita por nosotros mismos. O sea, tenemos que hacer una locución probablemente para mucha gente aburrida, porque estamos repitiendo lo que el mismo espectador está observando en ese momento. Antes salíamos por la tangente, saludábamos a X personajes, saludábamos a mi tío, a mi tía, a mi hermana. Pero ahora, hasta esas restricciones hay. Ahora, ¿qué está sucediendo? La tecnología ya nos alcanzó, ya nos está rebasando. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que estamos sintiendo en este momento, ¿no? Cualquier ahorita campeonato oficial requiere de una entrega absoluta, oficial y no oficial. Porque, por ejemplo, y ustedes lo han visto en todos, ahorita el nacionalito que está por ahí precisamente en Aguascalientes, estuve por allá en la inauguración para acompañar a mis muchachos que están trabajando ahí. Y hemos tenido la necesidad, y eso lo quiero decir con mucho, mucho criterio y con mucho cuidado, de no poder invitar compañeros locutores que son muy capaces, que tienen muchos años de trayectoria, pero que ya no son compatibles con la modernidad. Y ahora, observar que te mandan a un corte, que te mandan a comerciales, que te dan una instrucción de inmediato que tienes que tratar todo el tiempo con un auricular, con un radio, todo el tiempo viendo las indicaciones de producción, una herramienta mucho, muy importante de la cual yo siempre defiendo que nuestra tabla, o ahora un medio electrónico que si así fuera posible, es que tengas la capacidad de observar mil cosas, saber escuchar y relacionar tu voz hacia donde se está requiriendo, que sepas qué competidor está. Hemos encontrado problemas muy fuertes donde estás tú narrando una faena y mencionas un charro. Algo tan simple, si no tienes tu hoja de trabajo y no estás tú palomeando, señalando, resaltando como tú quieras, estás quizá nombrando a otra persona. Ahora, te vas a una pantalla, en los eventos oficiales hay una pantalla, en esa pantalla puede estar sucediendo una repetición y tú ya estás mencionando al siguiente competidor. O sea, son temas de concentración. Yo, por este conducto, pues sí quiero ponderar el trabajo de mis compañeros y más los que como tu servidor, ya tenemos una edad con cierto grado de avance. Tenemos que modernizarnos, ¿no? Renovarse o morir. Porque quienes no estemos al pendiente de la modernidad, creerme que es muy triste decir, no te puedo invitar. Mucha gente me dice, quizá esté abundando demasiado, pero es tiempo de comentarlo. Muchos de mis compañeros me reclaman, de una forma u otra, de decirlo, que por qué no los invito, por qué no se programan para los campeonatos oficiales. Pues es muy sencillo, porque estamos siendo rebasados por la tecnología y ya no somos aquellos locutores campiranos de los cuales hacíamos una fiesta. Y ahora trato de hacer fiestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no te diviertes con tu trabajo, la gente no va a percibir esa alegría. Si tú no le pones énfasis a la faena, el público no le va a poner emoción, no va a voltear a ver cómo rindió. Obvio, y los jueces presentes bien que nos lo hacen notar, nosotros no podemos nunca, nunca invadir la esfera de competencia de los señores jueces. ¿Por qué? Porque podríamos incidir por nuestra emoción en la calificación, pero no en la calificación propiamente, sino en la percepción del público, diciendo, es que hasta el locutor la cantó, hasta el locutor lo dijo. Entonces, tiene muchas aristas la locución y efectivamente ahora en el tema de los deportistas, pues ya son prácticamente de alto rendimiento. Ese espectáculo en el que se está convirtiendo la charrería requiere más entrega, eso está en lo por seguro. Usando la tecnología se me viene a la mente de que me gusta mucho lo que ha hecho Federación en los últimos eventos oficiales, donde les toman fotos a cada charro. Yo siento que con suficiente tiempo de anticipación, esas fotos las pueden poner, por decir, en una hoja de calificación, que se le puede entregar a ustedes en una tableta, y si hay tabletas muy económicas que hagan el trabajo, donde ustedes mismos tienen su tableta y pueden ver la foto del charro al lado del nombre, está en suerte. Entonces, como dice usted, es difícil a veces ver la pantalla, si es que existe una, que es la primera parte, y segundo es, como dice usted, cualquier humano puede cometer el error y ve la pantalla, está la repetición y no dice que es repetición. Entonces, por eso precisamente los deportes ponen eso. Claro, los cintillos y demás. Sí, 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 para que todo se estende al pendiente. Y algo más todavía, Agustín, la estadística, ¿no? Se nos exige, los momentos nos exigen, la competencia nos exige tener antecedentes históricos, los charros destacados. Entonces, hay páginas, hay portales especializados, de hecho, hay empresas especializadas en administrar esas estadísticas, que se reservan para sí mismos. Entonces, la Federación Mexicana de Charrería existe o debe de existir físicamente en una biblioteca. Hay un grupo de compañeros que trabajan en mejora continua que se están dando a la tarea de rescatar todo aquello que sea útil para tener actualizado esto. Me preguntan, cuando estamos narrando una competencia, ¿por qué no hablas del charro? ¿Por qué no hablas del equipo? Por ejemplo, nosotros hemos instaurado en información inmediata un formato que, por ejemplo, antes de un campeonato, ahora para el infantil, por decir algo, infantil y juvenil de escaramuzas, le enviamos a los presidentes de la Unión en los estados un formato para que se lo lleve a sus asociados con los datos mínimos que quisiéramos conocer y mencionar en esa situación. No te lo contestan, no te lo mandan. Entonces, realmente una base de datos como tal es muy complicado tenerla por los miles de competidores que ya tenemos, ¿no? Hay charros atacados, te mencionaste algunos, pero el compromiso es muy grande, ¿no? Yo te invitaría que estuvieras al pendiente porque traigo el compromiso de dejar huella con ese seminario que ya viene y afortunadamente me estoy haciendo asesorar por personas que conocen. Con mi amigo Garduño hemos estado platicando esos días que estamos acá en este retiro espiritual por el Gran California, ¿cierto? Yo tenía muchos años que no tenía una semana así como de asueto. Pero no somos pareja. No, 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 no. Estamos en eso todavía. Aclarando, ¿verdad? No, 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 no. Aunque estén cerca de San Francisco. Hay procesos, ¿no? Un compañero nuestro nos abandonó desde el lunes y va llegando. Y me mortifica quién fue por él. No, esto es bien bonito, ¿no? Yo creo que nos pasaríamos una noche o quizá más porque si le buscas, le buscas, le buscas los compromisos. Entonces, este tipo de retiro espiritual, te digo, nos ha servido para conocer el punto de vista de los señores jueces. A mí me está nutriendo bastante. Créanme que le pido a Dios sabiduría para que lo que estoy aprendiendo aquí con los muchachos me permita y sé que voy a tener compromisos muy fuertes, voy a tener problemas inclusive para hacerles saber a mis compañeros las exigencias de estar frente a un micrófono, la responsabilidad de estar frente a un micrófono y algo bien rudo, ¿no? Estas multiplataformas de los géneros, estas multiplataformas de nombrar las cosas ya muy diferente. Se supone que somos charros, somos la esencia de los mexicanos, somos la esencia de la virilidad y pues ves este o escuchas algunos comentarios no apropiados, nos pega a todos los locutores, por eso nos vamos a reunir con carácter de urgente a ese reencuentro que está ahora en Villa del Carbón en el Estado de México, cordialmente invitado. Gracias. Te lo haremos saber, me comprometo a mandarte el programa para de alguna forma estar con ese vínculo y quiero decirte que estoy aprendiendo de los grandes, ¿no? Nunca es tarde, quizá yo de aquí de la mesa sea el de mayor edad, no me alcanzó a Dios formar ahora, no lo puede echar en el avión, pero de alguna manera tienes el compromiso. La federación te exige, el competidor te exige, el público te exige, entonces hay que atender la demanda. Sí, hay que subirnos contador al barco de la tecnología porque nos alcanzó esto, nos alcanzó esto, ya hay avances seguramente algunos quizás le inteligimos más a eso, otros menos, pero esta situación tiene que llegar a, si no, no muy lejana, Agustín, que estemos calificando de forma digital, de forma digital, porque la información, la información fluye en el instante, en el instante, entonces yo en lo personal por ahí tengo un proyecto detenido de tiempo, soy este, analista de sistemas de información y la parte de desarrollo es una parte que a mí no me, no me cuadra, de programación, entonces retomé esa parte de tarea y estoy haciendo un proyecto de programación para calificar de forma automática, así como se califican las rutinas de los deportes como las olimpiadas, la gimnasia, una cosa así, eso, eso, eso nos va, nos está exigiendo, nos está exigiendo ya, tenemos tablas de, de manejo de Excel donde manejamos información, pero cada quien, este, tenemos una forma de, de visualizarlo y de trabajar, así como usted menciona, contador, que existe ese acervo de toda esa historia, esa información, hay que subirla nada más a las bases de datos y de ahí en más es hacerle un proceso de explotación y la información, la información sale. Tiene que fluir, de hecho, parte de la exigencia de la convocatoria de este seminario es un reto bastante grande porque les estamos solicitando como base para inscribirse, aunque ya tenemos más de 100 personas inscritas, que lleven una memoria virgen, que lleven auriculares y que lleven un medio electrónico y eso es su computadora o su iPad o su tableta. ¿Para qué? Pues aunque empecemos de parvulito con los que ya rebasamos cierta edad que no tuvimos acceso a la tecnología con tanta seguridad como la hacen ustedes, nunca es tarde para empezar y que nos demos cuenta entonces que nos regresemos mortificados pero a la vez comprometidos de que si queremos seguir en la industria de la charrería porque ahora es una industria, ¿no? Hay que subirnos al barco porque si no... Hay que subirnos a... El que quiera, el que quiera, el que no, se puede... Yo creo que las cosas se tienen que mencionar por su nombre y digo, no es hablar mal de nadie, creo que primero tenemos que cambiar nosotros uno por uno, no estar esperanzados a que una institución te capacite, no estar esperanzados a que a que un coordinador nacional venga y te ponga las herramientas en la mano. Creo que si en realidad quieres prevalecer dentro del deporte, tú tienes que buscar las capacitaciones y tienes que buscar la herramienta que a ti te sea útil y te sea necesaria. Yo he coincidido con un par de compañeros jueces que tenemos la herramienta que a nosotros nos nos permite hacer el trabajo como son los cronómetros, no estar esperanzados a que tú llegues a un lienzo y que los tengan porque al final del día es tu herramienta de trabajo, no estar esperanzados a que ellos te pongan un equipo de comunicación, ya lo tienes que llevar, tal vez calificar en una tableta, en un iPad, ya se te facilita más, es más fácil mandarles una hoja al capitán y en una presentación muy diferente, eso yo creo que te da un plus si es que quieres seguir en esto y si no, si tú nomás lo haces por estar dentro y calificar ahí una vez al mes, pues síguele con tu tabla y tu hoja y tal vez hasta la cinta métrica, se dio un caso en estos últimos días de un video que subieron ahí y hasta chistoso se ve donde mide el juez un rectángulo de cuántos metros y un rectángulo como de bueno le sobró cinta le sobró cinta entonces si ya hay otros sistemas de medición como es un odómetro si no sirviera los ingenieros no lo usarán sirve que es lo que no sirve que no lo saben usar la forma la forma de usar creo que que uno mismo tiene que buscar las herramientas y tiene que capacitar y no solamente eso tal vez a nosotros nos falte mucho pero yo he tomado o hemos tomado compañeros y yo este cursos o pláticas que a nosotros nos han funcionado como trabajar con personas problemáticas cursos de asertividad mediación de conflictos y eso a nosotros nos ha nos ha funcionado y también tienes que ser disciplinado en en esto del jueceo tienes que ser muy muy disciplinado en en todos los aspectos desde que la hora que llegas como te vistes como te conduces como te retiras de un lienzo como te como es su comportamiento dentro del lienzo yo a mí también como a todos nos gusta el trago nos gusta el trago pero no porque me guste pues voy a agarrar ahí la jarra en el lienzo entonces hay formas y cada quien tiene su estilo ahí lo voy a interrumpir en algo en cuestiones de ética nos pasó aquí precisamente en este lienzo donde estamos hoy no voy a decir el comercial pero este si se puede estamos en Orgullo Zacatecano cerca de Tracy California nosotros venimos bueno yo siempre digo si aceptas ser contratado tienes que entrarle con ganas ya eres parte de un proyecto eres un profesional eres un profesional porque vienes por una por un pago vienes por un monumento entonces que nos sucedió nosotros trabajamos viernes este mismo equipo más un joven ese también juez que está por allá afuera trabajamos viernes y sábado no hubo un evento en el cual se requiriera nuestra presencia el domingo pero sin embargo hubo un evento masivo en este mismo lienzo un éxito total grupos musicales y naturalmente los anfitriones nos extendieron la invitación para venir a divertirnos el domingo a ese masivo claro que nos gusta la música eran unos norteños increíbles lo vimos por ahí por redes sociales y estaba el ambientazo con todo porque decidimos no venir a divertirnos el domingo porque venimos primero contratados uno dos aceptamos ese compromiso tres de alguna forma somos personas que tenemos que servir de ejemplo para quienes nos siguen en mi caso yo vengo soy autoridad aunque esté fuera de México sigo teniendo la representatividad y el nombramiento mis compañeros también en su área lo mismo entonces que pasa ya lo dijo Garduño nos gusta el tequilita nos gusta lo que quieras tomar y nos ponemos contentos alegres y luego los charros puedes convivir con ellos le quitas seriedad a tu siguiente competencia a tu imagen a tu imagen si nos ven como imagen de los charros aunque hubiéramos venido a civil naturalmente creo que ahí dejaríamos mucho que desear quieres un tequila compratelo y tómatelo aquí en el departamento o sea no es que despreciáramos la invitación pero si tuvimos que ponderar porque no asistir porque no queríamos dejar mal a quienes nos a quienes confiaron en nosotros para este gran evento yo luego que voy a platicar un punto este similar el año pasado en un aniversario sin mencionar nombres este estaba en la manga durante los pies de las colas y volteé y me molesté que había tanto personas civil en lienzo y volteé hacia abajo y vi mis botas vaqueras dije ay que hipócrita yo también lo estoy haciendo me retiré y al siguiente día llegué con ropa hasta chaparreras y alguien me preguntó vas a echarle le digo no no vas a andar aquí porque andas vestido le digo es que falta respeto si yo lo critico sería también muy hipócrita de mí y falta respeto a toda la charrea en todos los aspectos ya sea cuestión de cultura ética el reglamento para la afición que está viendo etcétera de no vestirme y a la vez siento que todos los que amamos esto nos gusta estar vestidos de charro es un gran orgullo y no nos cuesta nada y de hecho el sábado que vino usted vio pues yo no vine a hacer nada nomás estar aquí en la bola pero como quería andar en la bola en el lienzo pues me tuve que vestir y es algo dijeron algo hace unos minutos el traje de charro no es solamente un traje es la identidad es la representación precisamente del mexicano enfundado en deporte y eso tenemos que dignificarlo definitivamente por eso tenemos reglas para la vestimenta no podemos ser tan criticados felizmente ya la gente está aprendiendo a diferenciar lo que es el mariachi la ropa del mariachi y la ropa del charro y nosotros tenemos que encargarnos de hacer esa señalar esa separación hay mucho compromiso yo creo que ahí está la palabra compromiso para nuestro deporte pero antes que nada como ya lo mencionaron mis compañeros para con nosotros mismos aceptamos esto dignifícalo definitivamente tocando ese tema me gusta mucho su ideología y su punto de vista de que jueces locutores deben estar capacitados y deben de ser hasta cierto punto la inversión de los cronómetros y todo eso pero me gusta la actitud pero no estoy de acuerdo siento que un organizador cuando organiza un torneo aparte de querer engrandecer al deporte pues también ya es como se puede decir cierto punto de negocio y si tú manejas un negocio para que tenga éxito necesitas invertirle y al final del día los torneos que resaltan es más que obvio porque por las inversiones que hacen y hay que pensar en largo plazo más bien jugar jedres y pensar siete pasos adelante pero me gusta o sea me gusta la actitud quisiera que más gente la tuviera pero no es la realidad compromiso yo creo que compromiso y disciplina abundando un poquito en el tema mira yo en lo particular me subo a un avión o me subo a un autobús a donde me invitan y obviamente me voy a encontrar a un competidor que va al mismo torneo es obvio y no lo podemos quitar de un lado y y si a ti te ve con unas chanclas o te ve con un short en el avión pues yo siento que pierdes como autoridad entonces creo que desde ahí está el compromiso está la disciplina cómo se vería un juez llegando corriendo cuando está la marcha Zacatecas entonces creo que tenemos que poner este más que nada disciplina humildad a esto que estás haciendo y aparte es algo que te gusta y aparte te pagan por hacerlo entonces si te pagan pues hay que hacerlo de la mejor manera yo siempre les he preguntado por decir a los charros ahora en este caso que está aquí un locutor que ya tiene muchos años de experiencia le voy a hacer la pregunta usted qué espera de de un juez que esté en el mismo evento de usted o sea qué espera de ese juez que podemos ser equipo definitivamente que podemos ser equipo yo si soy será por mi forma muy particular de ser yo respeto a quien me respeta la elite es una situación muy que yo no acepto todos somos iguales nacimos iguales cada quien se prepara y eso hace la diferencia eres respetuoso mereces respeto qué espero yo de un juez quiero decirlo muy concreto lo que estoy obteniendo en este momento en este campeonato una interacción comunicación absoluta que si estoy equivocado se me haga notar porque al fin y al cabo estamos estamos en la misma en el mismo compromiso y le estamos sirviendo tanto a quien nos contrató como a quien nos está observando qué es lo que yo espero que esa franja y qué bueno el señor y yo tenemos algunas cosas en común creo que este ahora dice lo abordamos cosas con demasiada franqueza nosotros los locutores pero también debo reconocer antes que nos falta cierta preparación a muchos de nosotros nos gusta alegar pero no nos preparamos queremos que nos traten igual que los jueces los jueces tienen rutinas mucho mucho más comprometidas nosotros podemos si somos dos tres locutores en un evento pues te retiras un ratito a descansar o el que fue vas a tomar un cigarro vas al baño vas a comer algo tomarte refresco pero qué esperamos en lo particular Juan Carlos Cuevas qué espera de un juez en un campeonato comunicación trabajo en equipo no espero otra cosa porque lo demás yo me lo ganaré ante ellos hemos aprendido mucho a respetar las áreas de acción es un tema que también es importante resaltar no incidir en el público en el ánimo del público ni crear confusión rebasando las áreas de competencia eso es muy importante entonces yo puntualizo y yo espero trabajar en equipo se supone que quienes estamos contratados para este para este evento sentimos sabemos y tenemos que defender que tenemos capacidad si no trabajas en equipo y otra cosa que sepas aceptar en lo que tú no estás a la altura de ese evento ese es un tema que ya sabía aunque lo había platicado que normalmente no me preparo ese si era un tema que si quería platicar este hay varios charreadas no torneos así de alto calibre pero muchas charreadas que yo las veo en MUT no las escucho por la falta de la calidad de los lectores en comparación a ciertos torneos que hemos visto con el millonario los del pitayo las dos ligas o las tres perdón liga de charrecampiones liga mexicana de charrería charros de cero y este una de las cosas que también es frustrante como aparte de ser charro también como aficionado porque si o sea hay charreadas que yo las veo como charro y hay charreadas que las disfruto más como un aficionado verdad este siempre veo que o no siempre pero en varias ocasiones se ve que uno habla sobre el otro y es una pregunta que le quería hacer los tres qué sugerencias hay o qué puntos de vista tienen para poder tener esa sinergia este donde no uno habla sobre el otro pero en mi punto de vista de particulares lo había platicado en otros episodios pero no tenemos el gusto de conocernos pero algo de que yo siempre he sido fan del béisbol algo que me gusta mucho del béisbol es la cultura de la narración donde si yo veo un partido de béisbol en televisión los comentaristas narradores como el título que le quieran poner son diferentes a cuando voy al estadio a diferente a cuando los escucho en radio y este yo soy muy fan de los Cubs de Chicago vengo de Chicago y ahora cuando tengo el tiempo de escuchar un partido porque ya casi no tengo tiempo para verlos los escucho pues más o menos pinto en mi mente cómo va la jugada entonces a mí me encantaría que la charrería llegara a ese punto donde a lo mejor no lo puedo no puedo ver una charrería porque voy manejando y eso pasa siempre no sé si pasa en México creo que sí pero aquí sí tenemos la cultura en Estados Unidos de que vamos a un campeonato a charrear nosotros y vamos escuchando o viendo una charreada en YouTube y a lo mejor a veces no se puede poner el teléfono porque no hay lugar en donde entonces la vamos escuchando pero es este complicado cuando el locutor está diciendo algo y no te dice por ejemplo en las colas siento que es algo bueno y quiero su punto de vista de que ah pues el toro redondeó a los 30 pero no mencionar puntos porque obviamente a lo mejor no saben las infracciones o los puntos adicionales pero por lo menos ya te estás pintando en tu mente que está lo que está ocurriendo y después de que termine eso ya el locutor digo el juez ya diga los puntos o sea cómo podemos trabajar juntos para que existe esa sinergia por mucho que conozcas el reglamento por mucho que puedas ubicar cómo cayó cómo rindió el toro si a lo mejor charreas o haces esa faena también o lo hiciste tenemos un código de ética ahorita me gustaría mucho escuchar el comentario de mis compañeros jueces quienes tenemos criterio sabemos por usos y costumbres por practicidad que si el locutor no tiene el conocimiento suficiente para calificar fíjense bien porque al decir tú fue redonda o fue de media derecha media izquierda sentón panzazo las formas las formas este n de las caídas de las arribadas hay mucha confusión y lo que podemos nosotros hacer es crear confusión en el público y en el mismo competidor si nosotros cantamos así le llamamos en el argot cantamos como rindió el toro póngale que yo me distraje porque el locutor no está tan pegado que seamos honestos ya te pegó alguien en el chip volteaste mandaste un saludo como quiera que sea estoy hablando en términos generales y si no vimos exactamente como rindió nuestro ángulo de visión independientemente de que no debemos de hacerlo nuestro ángulo de visión no es el mismo nuestro conocimiento no es el mismo mil cosas si yo incido en el público en el charro les puedo meter un problema en ellos definitivamente no se los ha dicho que está prohibido pero sentido común los jueces si dicen es que no debes de decirlo señor locutor o sea hay formas de entender las cosas entonces usted me acaba de decir o las distancias que sacó la patita ya en los 60 y las volvió la volvió a meter o sea regresó o si si tocó con la panza si alcanzó a rendir o no a rendir yo creo que ahí estaríamos invadiendo un área de competencia es mi punto muy particular sí sí pues definitivamente que hay áreas no de así como hay áreas de de trabajo para cada sección o para cada sector dentro de los mismos jueces también hay una serie de de lugares estratégicos donde cada quien toma una una posición de acuerdo de acuerdo a la faena y dependiendo del número de jueces que que seamos en los campeonatos oficiales vemos a veces hasta siete u ocho compañeros con el congreso y en una estatal hasta tres en una estatal nada más tres entonces qué es lo que hacemos con tres jueces Toño tratar de cubrir las áreas que creemos vamos a tener la mayor cobertura de cada una de las suertes por eso los jueces están en ciertas posiciones lo ideal lo ideal sería trabajar por al menos cinco o seis eso es lo ideal trabajamos con tres y tratamos de cubrir las áreas que que más y sobre todo respetar respetar el área el área y el ángulo de visión de un compañero porque porque si el que está en el ruedo o en la manga revisando caídas y está en la distancia de los 30 o 40 él tiene la certeza de la distancia tiene la certeza de si rebasó o no la línea y está al nivel de la acción dependiendo del ángulo en el que esté puede dar la certeza de si entra o rebasa el ala del sombrero o un resorte o la cabeza del caballo o si baja entonces pues tenemos que con ser compatibles y y ser este un equipo integral porque lo que yo veo desde mi punto de vista no significa que sea lo lo que sea lo que pasó y pasa lo mismo con los charros porque el capitán o alguien le dijo al capitán oye lo que pasa es que no pasó esto si rindió o no rebasó la línea nosotros mismos a veces no tenemos este el ángulo el ángulo apropiado para decir si sucedió o no x cosa y debemos de aceptar porque delegamos la responsabilidad en un compañero o en otro entonces ahora sí que dependiendo del ángulo y de la área donde estás trabajando ahí es donde yo pienso donde la tecnología es más que importante es primordial porque si las dos personas lo están viendo pues ya como ustedes dijeron la verdad es la verdad no se puede ahora sí que debatir lo que es bueno a la pregunta que hiciste voy a diferir un poco yo a mí en lo particular no me molesta que canten un remate o que canten una derribada siempre y cuando lo hagan con conocimiento de causa si el locutor sabe y lo hace a mí lo particular no me no me molesta en absoluto que remató de rodada y el locutor se remató de rodada está bien porque ese ese es y si es una redonda también a mí lo que lo que en realidad me molesta y lo digo abiertamente viene toda toda la faena del coleadero viene y hay una cola que siempre hay duda y siempre dice el locutor este vamos a esperar que dicen los señores pues si la estás cantando todas pues canta también esa si es cierto entonces cantan así que lo más facilito lo más obvio y a mí no 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 me molesta en realidad lo que sí lo he platicado con la mayoría de los locutores lo que lo que sí a mí me molesta es si tú como organizador gastaste en una buena banda gastaste en un buen mariachi y que tengas ahí un locutor que grita cuando está una canción pues a lo mejor que está disfrutando el público o a lo mejor que estás dentro del público y no no te deja ni platicar entre ustedes el volumen del locutor es altísimo no digo que en todos los eventos ni que todos los locutores no estoy generalizando pero eso sí sí lo tiene que resolver el organizador uno como juez no no alcanza llegar hasta allá si uno como juez le dice al al que controla el sonido baja el volumen a los locutores ya te metes un problema y al revés igual si el locutor dice baja el volumen a los jueces ya se metió en un problema entonces creo que eso es cuestión del organizador y también cuestión de sentido común ahora la otra pregunta que hiciste es creo que esto ya lo tenemos que llevar a otro nivel como otros deportes profesionales si hay una transmisión en vivo tienes que tener a los locutores para la transmisión y tienes que tener a unos locutores para el lienzo sí y en la transmisión en la transmisión tiene que estar un juez igual de invitado o igual interactuando con los locutores porque ellos tienen que estar narrando lo que está pasando sí porque como tú dijiste yo voy o estoy haciendo mi trabajo o estoy en mi trabajo y no tengo tiempo o no tengo chance de ver la pantalla pero estoy escuchando la charreada o voy manejando estoy haciendo otra actividad y el locutor me la está narrando pero con con conocimiento de causa que te diga este no sé viene tal charro o tal competidor y una redonda con dos de distancia uno de distancia y si no por eso va a tener al juez ahí para que le diga no fueron dos fue uno de distancia yo creo que lo tenemos perdón que te interrumpo llevar a otro nivel ahora lo que yo no concibo tal vez ustedes si me lo puedan explicar porque independientemente del campeonato nacional ese se cocina aparte pero porque en los eventos oficiales siempre son mejores los eventos particulares en todos los sentidos hablamos de ganado de público de jueces de locutores de comisión deportiva en todos los sentidos porque porque los eventos particulares son mejores que los eventos oficiales independientemente del campeonato cuando debería de ser al revés creo que nos está faltando compromiso a nuestra institución y a nosotros mismos yo he escuchado de algunos compañeros que dicen no yo no voy a los estatales como que los hacen menos a mí porque no me invitan pero pero a muchos dicen no yo mejor me voy a un torneo particular y a lo mejor tienen razón porque porque ganan más y si ganan más pero creo que eso es un tema que sí le corresponde a nuestra institución plasmarlo en una mesa y decir qué es lo que está faltando si en realidad todas las asociaciones están federadas a la institución pues esos campeonatos tienen que ser de primer nivel todos esos campeonatos tienen que ser mucho mejores que un evento particular pero ahí se los dejo en la mesa no sé usted contador cuál sea su opinión yo creo que nuestra casa rectora deportivamente hablando tiene toda la herramienta tiene toda la herramienta tiene el conocimiento tiene el personal y efectivamente nos brindan espectáculos de primer nivel porque ya podemos usar hasta la palabra espectáculo uno de alguna forma u otra pero posiblemente en los particulares como hay un interés netamente económico entonces contratas bueno más bien convocas a los mejores equipos metes las mejores músicas contratas a los mejores jueces a los mejores locutores entonces se convierte en la industria que yo digo en la industria de la charrería porque también te da recursos entonces posiblemente lo que es oficial se maneje a la tabla máxima a ese nivel pero ¿por qué? porque puede entrar un un equipo que en su estado quedó campeón con 100 puntos y ese estado tiene un boleto para para la fiesta grande entonces yo considero que aquí allí puede estar la gran diferencia donde el que convoca por negocio pues convoca a los que considera que son los mejores por lo menos de la zona por lo menos de su estado por ejemplo la semana pasada aquí tuvimos un evento de un gran nivel de un muy buen nivel tanto que pues la gente yo aseguro que de una semana a otra están ya deseando que llegue el siguiente espectáculo el siguiente evento la siguiente competencia entonces yo creo que puede estar ¿no? que en los campeonatos nacionales oficiales o no nacionales sino de cualquier de cualquier ya esas estatales regionales entran o entramos todos de acuerdo a las capacidades deportivas que se tengan porque el estado no siempre está en primera por ejemplo Nayarit nosotros teníamos hasta hace poco cuatro cuatro equipos de triple A Rancho Las Cuatas Puente de Camotlá Montaña Negra y naturalmente también por Rancho El Quevedeño entonces sabíamos que hablar de Nayarit era hablar de un estado altamente competitivo pero también tenemos otras treinta asociaciones cuarenta asociaciones que tienen también un pues un nivel de competencia quizá no les llegue a sus charros contratados porque ahí está el tamaño por eso yo vuelvo a la industria de la charrería me permites lo que pasa contador es que la parte deportiva definitivamente es una yo siento eso eso va a ser un desarrollo que nosotros pues vamos a tener que ser parte de eso o no dependiendo de si nos queremos integrar esto eso es aparte yo lo que siento más bien el comentario de Toño está enfocado a la parte de la imagen que tenemos en los campeonatos sobre todo estatales que la verdad es que si si tenemos este bastantes bastantes este observaciones observaciones y lo que creo que hace la federación incluso la unión de asociaciones de cada estado es tratar de cubrir los requisitos mínimos los requisitos mínimos para poder sobrellevar esto porque pues como tú dices Toño los campeonatos oficiales de la federación llámense estatales regionales deberían de estar con cinco o seis jueces con este todo todo todas las condiciones tenemos un respaldo de la federación mexicana detrás de cada campeonato estatal que si se debería de de implementar y la diferencia con los campeonatos particulares pues sobra sobra mencionar que que hay una diferencia abismal abismal vamos a hablar exclusivamente de un estado el estado de México y usted los conoce perfectamente Rolando Rodríguez como se le hace de locutor tiene cultura tiene dicción compromiso Trinidad Peralta profe Trini capacidades muy a su manera pero es bueno es bueno en su ámbito es bueno tenemos dos locutores para un estatal y yo siento que lo cubren perfectamente son de los que andan en los mejores campeonatos ahora tú que eres juez Bulmaro Vieira como juez bueno Javier Martínez también Valentín Gutiérrez hijo no lo conozco bueno Rogelio Muñoz bueno son del estado de México Comisión de Deportiva Marcos Anaya si lo conozco y bueno también José Luis o como se llama el otro Luis Aboites Luis digo estado de México tiene jueces locutores Comisión Deportiva y excelente ganado ¿por qué no hay un campeonato oficial bueno? ¿bueno en referencia a asistencia? en referencia a todo al desarrollo de todo el evento no es posible que que la excelencia lleve les dé mejor apertura a ese grupo de trabajo que el mismo campeonato oficial estatal teniéndolos ahí entonces creo que están desaprovechando y así te puedo hablar de todos los estados están desaprovechando esa gente o no sé por qué o cual sea pues yo creo que cuestiones más este políticas que de capacidad la capacidad la hay sí 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 a eso me refiero pues tú estuviste del otro lado otoño de la barrera de los dos lados de los dos lados has estado de los dos lados entonces hay capacidad de de buenos excelentes jueces y no los ves en los estatales no los ves en los estatales pero sí ves a jueces de gran capacidad en eventos este particulares y campeonatos de de renombre buenos pues créeme que esa pregunta siempre me la he hecho no sé no no sé por qué por decir el pitayo el millonario charros de acero la liga tengan buenos jueces buenas comisiones deportivas buenos locutores y por qué en un evento oficial no 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 los hay suena suena bastante interesante no si obviamente estas charlas son simplemente para platicar puntos de vista y es como como dicen en el rigor de mercado técnico el cual yo tengo 15 años en ese medio de pues es un tanque de guerra donde es platicar ideas y hasta las ideas más locas salen a lo mejor puede salir una parte donde puede funcionar para un proyecto grande entonces es lo que se trata en estas charlas y yo creo que esto lo tenemos que llevar a otro nivel pero como les digo con el compromiso de cada uno a mí si me lo pidiera la institución y yo creo que a ti y a cualquiera pues lo apoyaríamos de cierta forma que este que convenga de las dos partes no no solamente tú puedes estar aportando cuando a lo mejor ni en cuenta te van a tomar pero creo que si si falta más compromiso de nosotros mismos si como grupo como grupo tanto locutores yo creo en la en la locución existe también esa esa no sé si sea la palabra correcta segregación separación grupos grupos que se han formado de trabajo hay hay mucho campo de mucha oportunidad de de desarrollo mencionabas por ahí Toño pues el un proyecto para así como la charrería está inmersa dentro de la profesionalización entrando ya los jueces también también este debería de de haber una parte que que se rija como tú mencionabas Toño siendo autónomo siendo autónomo y no significa que estés fuera de la charrería porque eres 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 parte de 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 la misma charrería tienes que tener cierta autonomía si cierta autonomía en su totalidad no 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 pero cierta autonomía si tienes que tomar tener para tomar buenas decisiones si porque entiendes el funcionamiento de la charrería valga la redundancia comparando con otros con otros deportes que son jueces o árbitros y existe una separación entre la parte deportiva y la parte de arbitraje o de o de jueceo y aquí dentro de la estructura de la propia federación digo así está así está establecido y funciona podría funcionar mejor quizás no es una una queja ni mucho menos el coordinador actual lógicamente que trata de hacer un trabajo y lo hace a la mejor a la mejor de su de su de su visión y del proyecto de trabajo que traen entonces esa pequeña separación que pudiera haber entre la federación el colegio de jueces o el colegio de locutores es es importante para que para que exista pues un desarrollo aún más más amplio tanto del aspecto personal como como juez o como locutor incluso de las de los propios de los propios charros creo que hay más más desarrollo sin que te cases o te obligues a tener mismas mismas personas o te exijan lleva fulano lleva sutano no mira cuando cuando un juez y me imagino que los locutores pasa lo mismo cuando un juez llega de otro estado a calificarle su estatal lo primero que menciona el locutor estos son los jueces que nos mandó federación cierto o falso esos son los jueces que nos mandó federación si el juez que le mandó federación un ejemplo no voy a decir nombre ni llega tarde llega sucio no se preparó pues esos son los jueces que nos mandó federación yo creo que eso de esa forma nos tenemos que ayudar tanto ustedes como nosotros pues esos son los jueces y no mencionar a la institución no por no mencionarla sino que la gente el público dicen pues si lo mandó federación es decir de los mejores que tiene si o sea se tiene que pues abarcar el abanico de compromisos no hay efectivamente lo que se llama jueces oficiales igual nosotros también del ámbito de la locución pero ahorita me asalta un es una preocupación todavía más grande no si bien es cierto estamos ahorita conversando con dos grandes jueces yo conozco muy buenos locutores yo no me considero entre ellos pero pero conozco muy buenos locutores mi preocupación ahora sería con todos los criterios a desarrollar donde están las nuevas generaciones estamos adoleciendo en los dos colegios tanto jueces como locutores yo voy a hablar del ámbito de mi competencia que no tenemos personas aprendiendo personas a quienes podamos entregarles el legado de la experiencia de la historia pero con el compromiso de la modernidad con el compromiso de la tecnología ahora sí que las nuevas tecnologías te van te van te van comiendo te van comiendo en automático más tú tú mismo siendo segregado tú solo dices no yo con ese campeonato no puedo primero grados de exigencia hay hay que hay que que yo sí difiero mucho 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 que te metan cinco charreadas en un día vas a tener una persona 16 17 horas en ese punto es la muerte para cualquier persona que está trabajando entonces eso puede desmotivar nuevas generaciones nosotros hemos lanzado convocatoria para para motivar a los muchachos a que se sumen al colegio que se vayan preparando y no hay respuesta lo que pasa contador es que yo creo yo creo que sí se puede el problema el problema es es que si te dicen hoy nada más tienes seis jueces y vas a charrear vas a calificar cinco charreadas o sea cinco charreadas se pueden calificar el problema es que debes de tener una rotación para que esas personas que están haciendo esa labor hoy el siguiente día si no descansan un congreso un campeonato como el nacional el nacionalito o un congreso nacional infantil por favor el nacional infantil tiene su nombre y de escaramuzas y de escaramuzas porque oye calificas después después de de cinco días después de cinco días y calificar cuatro charreadas diaria los jueces mira están fatigados fatigados estudios que se han hecho en cualquier ámbito de trabajo tú tienes que tener un descanso por ciertas horas de trabajo eso es fundamental la otra como juez y me imagino que como locutor igual no te puedes permitir tanto abuso laboral tú tienes que exigir tus condiciones de trabajo si vas 18 días o 20 días a un campeonato por lo mínimo o sea por lo menos tienes que exigir una habitación para ti y no porque tú seas de lo que estábamos hablando hace rato porque tú seas un extra juez ni porque seas diva ni divo tú a un compañero y yo creo que nos ha pasado a los tres o a los cuatro tú a un compañero mejor lo soportas dos noches o tres noches la verdad pero ya la cuarta noche a lo mejor tú le caes mal a él o él te cae mal a ti o sus costumbres de él o las tuyas ya no van a compaginar y vas a tener un problema cuando tú llegas al lienzo a desempeñar tu función como juez pues obviamente tienes que borrar el cassette si tú llegas con un estrés mental ya no vas a hacer tu función entonces lo ideal sería que tú tuvieras un día de descanso pero que ese día de descanso tampoco te aparecieras en el lienzo olvídate de por ese día de la charrería pero hay muchos compañeros que no lo hacen y me tocó cuando yo era coordinador les daba su día de descanso y los veías en el lienzo entonces ¿cuál es tu descanso? creo que primero nos tenemos que respetar a uno mismo uno va y tal vez no tienes ni tu habitación la tienes que compartir con dos o tres tu comida que es muy importante o sea te tienes que alimentar bien te dan ahí un platito como damnificado y no es de que no te lo quieras comer nada comida tipo albergue en los servicios de corraleros desde ahí tienes que poner las condiciones de trabajo que eso es lo que pasa en los eventos no oficiales que pues ahí al menos cobras cobras lo que es tu alimentación cobras tus viáticos exiges tal vez tu habitación y eso es lo que le ha faltado yo creo que a nuestra institución ya metiste cinco competencias pero ni siquiera lo toman en cuenta el que va a trabajar o usted lo tomaron en cuenta le preguntaron le preguntaron no claro que no son decisiones que se toman al interior de la de la institución por las exigencias y la demanda precisamente de los de los equipos lo que si yo voy a mencionar porque lo puedo lo puedo atestiguar y me ha pasado los últimos campeonatos han contratado personas para los alimentos todo el mundo sabemos que en los hoteles te dan el desayuno incluido es un desayuno buffet de alguna manera americano si normalmente pero fíjese que no soy testigo y no voy a no voy a no voy a mentir porque lo he lo he disfrutado de los últimos años que yo he estado con la fortuna de estar en los eventos oficiales que aparte ya lo hacíamos antes este tenía la bien invitarnos los alimentos están muy bien y lo voy a mencionar porque me consta el tema el tema del desayuno que te ofrece el hotel es un buffet naturalmente tu fruta tu café y es un buffet que a mí me deja satisfecho pero lo más lo más bonito viene cuando se llega la comida los tiempos son muy recortados en la comida se contrata a personas que hacen comida casera y lo lo ratifico porque lo disfruto entonces te hacen comida tu arroz tus sopas este no necesariamente dos tres tiempos pero te ofrece una comida con la rapidez que se requiere sabemos que no tenemos tiempo para ir a comer con mucho tiempo pero si aquí si quiero puntualizar porque lo disfruto lo he vivido que este que los alimentos son buenos sus aguas frescas de diferentes sabores entonces por ese lado yo sí estoy muy contento 100% agradecido por ahí con esas atenciones si no los tuviera lo diría creo que mi mi personalidad no me permitiría decir algo que no se puede comprobar en algún momento les han hecho una encuesta de preguntarles este tal requisitos o tal deseos etc y no me refiero solamente eventos oficiales me refiero en general a todos bueno en general no pero en campeonatos si bueno al menos a mí si me han pedido campeonatos no oficiales requerimientos los mínimos y si tienes esa libertad de pues no exigir sino comentarles que dignificar comentarles lo mínimo indispensable para que tú te desempeñes bien y me gusta y te digo me gusta hacer eso porque en el ejército te decían dame los requerimientos para que hagas tal tarea o tal labor y tú los anotabas todos y entonces te los cumplían o sea te cumplían todos te palomeaban todo todo lo que tú pedías y si tú fallabas simplemente te decían son los requisitos que tú me pediste dime en cuál te fallé y yo creo que eso es lo que tiene que hacer los organizadores de los campeonatos a ver Valencio contador cuáles son los requisitos para que ustedes vengan a trabajar y ellos se lo cumplen lo mínimo que tienen que tenemos que hacer nosotros pues corresponder con eso y dar tu máximo esfuerzo y tu mayor capacidad siento que eso es algo que viendo a mi papá trabajar en empresas en los 80 bueno ya muy niño pero de lo que me platicaba que había esa cultura en los negocios aquí en Estados Unidos que cuidaban las empresas cuidaban mucho a sus empleados y por varios años se perdió esa ideología cuando empezó el boom de Google se vino a rectificar eso recuerdo viendo un documental hace mucho tiempo donde cuando Google se dio la tarea de querer ser la mejor empresa en su ámbito de que cuando llegaba un empleado les daban una encuesta que quieren esto quieren esto y para sus propias oficinas les tienen una bodega pues tú arma tu oficina como tú quieres y de hecho tengo amistades que trabajan en Silicon Valley en el valle de Silicon donde me han platicado eso que antes de entrar hasta las entrevistas les preguntaron cuál es tu requisito cómo te gusta trabajar etcétera etcétera y a la vez les cumplen pero si tú le quedas mal pues para afuera te exigen también te exigen claro y siento que está bien porque una mano lava la otra y así debe de ser digo debe de ser recíproco una pregunta contador no me lo tome a mal ni si quiere me la contesta es una entrevista abierta yo creo que somos amigos y la charla cuando es sincera también compromete así que adelante por favor usted considera que existe el colegio nacional de locutores es un tema bastante bastante interesante yo soy administrativo de alguna forma mi formación es que todo está en regla existimos dentro del reglamento de la federación mexicana de charlería en vigor como colegio nacional de locutores yo me estoy dando la tarea y me estoy apoyando en algunos investigadores que muchos conocemos para encontrar el acta constitutiva yo debo de contestarle con lo que yo conozco yo no he tenido acceso a esa acta constitutiva y me hice la pregunta junto con alguien que me escuche y me asesora todos los días si no existiera por fortuna existimos en los estatutos existimos en el reglamento yo quisiera tener acceso a esa acta constitutiva pero si no tuviera acceso a esa acta constitutiva y no hubiese un antecedente como tal creo que mi deber en este momento como coordinador nacional sería impulsar que existiera esa acta constitutiva ahora nos vamos a un tema administrativo somos cíclicos duramos cuatro años en vigor cada una de las responsabilidades oficiales deportivas mi preocupación sería si mi nombre queda con obligaciones porque lo sé sabemos de leyes en un acta constitutiva que tiene obligaciones por cumplir también una asociación civil y si el próximo coordinador nacional no está al pendiente de cubrir los requisitos informativos para las autoridades de hacer el SAT de hacer estar renovando las asambleas mi persona como representante legal que te conviertes yo recaería quizá en un problema fuerte porque le estoy entregando a alguien que no le va a dar el seguimiento o simplemente no tenga el interés de dar un seguimiento a un documento entonces la respuesta concreta es no no me consta que exista un acta constitutiva porque no tengo no tengo no he tenido el acceso a ella nada más ahí para complementar ahí su o responder un poquito su 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 respuesta existen los estatutos pues los estatutos dentro de la de la propia federación avalan asociaciones civiles y por lo tanto así como las avalan por el periodo para los que son creados y los que son electos al momento de hacer cualquier cambio lógicamente que la asociación civil como tal permanece al ser un agremiado como una unión de asociaciones con carácter civil este el púa deja de ser púa pero la unión de asociaciones no desaparece lo mismo pasa con otras asociaciones civiles estás integrado entonces para eso están los los estatutos siento yo pues ahí sobre su comentario respecto a la incertidumbre de legalidad o responsabilidad de la que usted mencionaba bueno me preguntara usted ya si fue relacionado a lo jurídico la pregunta a lo mejor fue mal formulada que es un colegio o sea que es un colegio un colegio es una institución de aprendizaje lo existe ok aquí sí sí aunque también debo de aceptar me gustan esas preguntas porque te da tiempo también de autoanalizarte y autocriticarte si existe esa capacitación tanto que hay un un grupo de compañeros locutores que están en un tema que se llama mejora continua si ustedes han observado últimamente muchos lanzamientos de nuevos libros y esa mejora continua este viene en relación a estarnos capacitando tanto en temas históricos como en temas de modernidad las exigencias ahora hablamos de la tecnología y es lo que nos está impulsando a hacer el próximo seminario nacional se vino pandemia luego vino cierta opacidad y reconozco que es de mi parte pero ahora es tiempo todavía de redireccionar el camino esa capacitación debe existir no solamente a nivel nacional hemos estado nosotros haciendo capacitaciones estatales y hasta un tanto cuanto regionales ya hemos hecho varias estrategias de capacitación regional pero nos estaba haciendo falta la herramienta de una capacitación nacional unificar criterios crear compromisos y actualizarnos sobre todo del pasado puedes investigar del presente te tienes que preparar definitivamente entonces si le estamos debiendo a la capacitación eso me queda super claro le estamos debiendo y dicen que caballo que alcanza gana vamos a ver que podemos hacer yo le quise lo bueno que bueno que retomó el tema porque le iba a hacer el comentario comentó usted que a los invitados le está pidiendo que llevan un USB etcétera una sugerencia sería un poquito más fácil ustedes grabar y luego subirla a YouTube porque siento que es una aplicación que todo el mundo conoce he estado estudiando yo mucho de eso de comunicación y YouTube sigue siendo en los últimos desde los últimos 10, 15 años la plataforma de las redes sociales porque si es una red social más usada en el mundo en particular en México entonces siento que en cuestión de aprendizaje en cuestión de acceso cuestión de acceso yo siento que la mayoría de las personas que tienen un teléfono inteligente conocen lo que es YouTube es algo muy fácil de navegar también aparte es este porque ya tener la USB para empezar a conseguirlo y luego tener el aparato de la computadora el conocimiento de la computadora ya está siendo muy complicado siento que quizá muy antiguo si y eso es lo lo padre de los podcast de la modernidad de los podcast es de que aunque sean de largo formato porque varias personas me lo han platicado obviamente en el mundo charro que es un mundo muy ranchero que a veces no tiene tanto acceso a la tecnología en comparación al resto del mundo muchos me han platicado que les gusta que lo pueden escuchar cuando van conduciendo cuando van trabajando están trabajando yo escucho a Toño cada rato con investigaciones aquí lo estoy aprendiendo junto con él entonces siento que a lo mejor eso sería una herramienta mejor y además para que la misma gente puede compartir entre uno y otro pues ahora sí que se hace publicidad gratuita bien le voy a comentar algo de lo cual si me congratulo y ahorita ya lo puedo después de un informe que tuve de mis compañeros en el proyecto voy a compartir solamente un poco por 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 estrategia no habíamos considerado transmitir en vivo no habíamos considerado muchas cosas pero sí hemos considerado la grabación ¿por qué no lo habíamos perdón voy a redireccionar mis palabras sí lo habíamos considerado lo tenemos en el proyecto más no lo quisimos dar a conocer ¿por qué? porque requeríamos un número de integrantes para llevar con éxito el compromiso que adquirimos también con la entidad que en este caso es Villa del Carbón Estado de México para llevarle cierto número de visitantes el ayuntamiento Villa del Carbón está siendo benigno con nosotros ya hemos estado allá en seminarios anteriores es buen anfitrión es un lugar mágico es un pueblo mágico de hecho y yo creo que aquí ya me gané alguna botella de rompape y unos conejos asados sí entonces sí lo tenemos considerado lo teníamos en reserva en reserva ya rebasamos los 100 locutores inscritos este hay una dinámica por ahí en cuanto a voy a aprovechar para para citarlo tal y cual se lanzó la convocatoria Villa del Carbón porque sí quiero ratificar la pregunta que usted me hace nos consiguió el 50% en hotelería a un precio que a mí me parece bastante bastante módico pero ese 50% lo estamos privilegiando para el locutor que se va a capacitar todo aquel compañero locutor que desee llevar porque es un lugar que vale la pena visitar no solamente nos encerramos a a capacitarnos eso nadie nos lo creería ni yo entonces estamos privilegiando los beneficios las bondades de los patrocinadores para quien va a trabajar entonces aquel que lleva a su pareja su esposa claro que es bien recibido yo sé yo sé perfectamente que la esposa no se va a meter a capacitarse pero si estamos dejando a reserva si se les puede apoyar con ese con ese beneficio de los descuentos a aquellos que van acompañados entonces por eso era la reserva de la información pero agradezco bastante bien el comentario y voy a reforzarlo con los muchachos y lo vamos a hacer eso eso tengo por seguro este episodio creo que va a salir después de que pase pero de todos modos me mandan información y yo lo puedo poner en las redes claro no y este aceptamos las sugerencias y los consejos no yo ya llegué a viejo y este dicen que el que no oye consejo no llega a viejo pero como quiera que sea somos medio resistentes pero este ahí vamos yo de esta mesa de diálogo estoy aprendiendo bastante y lo más importante no evadir respuestas por evitar un compromiso yo creo que si hablas con la verdad lo hemos estado comentando estos días no tienes problema o no deberías de tener problema así es mi concepto es otra de la razón que le había platicado antes de comenzar de la razón que no transmitimos en vivo es obviamente como empresa tratamos de cuidar nuestros invitados no quiero usar la palabra empleados pero más o menos somos compañeros obviamente sin ustedes esto no puede funcionar y obviamente sin la afición no puede funcionar entonces es nuestro reconocimiento tratar de cuidar la imagen de ustedes y respetarlos como humanos primordialmente yo creo que quienes estamos en el panel en este momento en ámbitos de competencia somos personas primero que nada ya maduros conscientes de lo que estamos diciendo responsables de lo que estamos diciendo yo creo que no vas a tener ningún problema en editar no te asustes yo creo que va a haber más locutores que habitantes en Vía del Carbón es que dicen que nomás hay como un hotel y medio nos quieren mandar a la presidencia a dormir con colchón inflable para que vean lo que se siente vas llegando tú conoces Vía del Carbón no no conoces el cielo date la oportunidad no conoces el cielo de verdad tú sí conoces Vía del Carbón tampoco tampoco gran compromiso tengo para llevarlos yo nada más quiero ver si tiene helipuerto porque no sé si hay la cancha a otro nivel yo me he hecho el compromiso conmigo mismo de llevarlo a otro nivel y dejar algo 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 para para otra generación que venga atrás de mí este de qué forma llevarlo a otro nivel primero hacer jueces jueces de calidad jueces comprometidos hay jueces que yo no les puedo enseñar nada porque ya lo saben todo en cuestión al reglamento en cuestión de calificar una competencia pero si les puedo sacar las herramientas de otros profesionistas que los pueden enseñar y lo que yo puedo enseñar obviamente lo voy a hacer voy a hacer unas clínicas ya tengo más o menos armado el sketch el programa quiero armar unas clínicas pero por niveles un ejemplo si Fernando Bravo que es un juez José Luis Casillas que es un juez yo a ellos yo no les puedo enseñar pues prácticamente nada de esto porque ellos son mis maestros pero si les si están interesados yo les puedo acercar a gente profesional que les enseñe otra actividad como hablar en público lingüística X muchos 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 cursos y y así nos tenemos que ir por niveles ¿qué pasa cuando vamos a un seminario y a lo mejor a ustedes les consta nos encierran a todos a todos yo que no sé nada pues estoy bien me siento y escucho pero los que son jueces hechos y derechos pues nomás vengo aquí a leer el reglamento ya ok pide disculpas se apagó la cámara pero ahorita continuamos estoy platicando si te comentaba que el proyecto es llevar esto del jueceo a otro nivel y hacer jueces de calidad comprometidos con el deporte comprometidos con su actividad si hay charros o deportistas que vivan de esto porque un juez no lo puede hacer entonces si tenemos charros o deportistas que ganan muy bien en esto y su forma de vivir pues yo creo que un juez con transparencia con honestidad y con trabajo lo puede hacer también yo cuando yo empecé a calificar no nos pagaban no 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 recibíamos un sueldo posteriormente nos empezaron a dar lo que es los viáticos pero creo yo que que ya es hora de pues de cambiarlo y también hacer de nuestro deporte un un espectáculo este en la forma que nosotros podamos ayudar yo creo que van a contar conmigo para 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 que esto se lleve pues a otro nivel de 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 hacer un un espectáculo que nos hace falta bueno que me haría falta a mí para el proyecto a mí me haría falta otro par de instructores o sea solo no es de que no pueda sino se me va a dificultar más pero lo voy a hacer pero si estoy buscando otros dos instructores que tengan las mismas ganas y que nos subamos al proyecto para para llevarlo a cabo creo que a nuestra institución también hacen falta instructores así como hay instructores de charrería le hacen falta instructores en el jueceo instructores en la locución instructores de comisión deportiva y ellos pues los tienen que buscar y prepararlos para que en un futuro les les sea benéfico también a la institución y yo hace rato le pregunté al contador usted que espera de los jueces tú como charro tú que esperas que esperas tú de un juez cuando tú charreas tú que esperas de un juez me está preguntando más que nada la el respeto tiene que ser mutual así que yo no siento que debe ser un requisito pero si ha habido ocasiones donde yo he visto charros que pues les falta el respeto y no estoy de acuerdo puede estar muy enojado pero hay maneras de comunicar y ser civil parte de ser charro es la ideología y la ética de ser caballero primordialmente ahí creo que como dice el dicho la educación empieza en la casa verdad este ya en referencia a lo deportivo más que nada tener esa confianza de sacarte un juez y preguntar oiga por qué no me calificó o por qué sí por esto y por qué no y que haya una respuesta válida y aparte de que haya una respuesta válida que haya un comprobante que te enseñen en reglamento verdad ya está muy complicado andar cargando un reglamento un libro físicamente tenemos estos aparatos los teléfonos los computadores las tabletas donde puedes tener el pdf del reglamento donde te pueden enseñar aquí dice palabra por palabra que cierta cosa se permite o cierta otra cosa no se permite verdad yo siento que es lo que lo más importante la educación y la comunicación que creo que van de la mano ok y tú Renzo de un compañero tú eres juez qué esperas de un de un compañero qué esperas que como sea Antonio pues lo que pasa es que lógicamente que en todos los campeonatos lo primero lo primero que llegas o al menos yo realmente antes de de revisar o de validar su capacidad lógicamente que haya un ambiente de cordialidad para trabajo porque si no conoces a un compañero no van a pasar ni dos suertes Toño cuando ya vas a tener este una radiografía de su capacidad no se ocupa no se ocupa este mucho y lógicamente parte de esa capacidad vas a determinar vas a determinar la forma en que vas a asignar o delegar ciertas responsabilidades o ciertas áreas donde a ti te permita trabajar primeramente te digo que exista cordialidad donde no hay una cordialidad de trabajo definitivamente puedes ser el mejor juez pero si no hay una cordialidad de trabajo eso es importantísimo no no haces nada un palco o un grupo de jueces que no estén este cordiales el trabajo todo el trabajo de todos los jueces se viene se viene abajo la capacidad todos tenemos diferentes capacidades así como yo me doy cuenta de las capacidades de un compañero el otro también se da cuenta de las de las mías lógicamente pero principalmente es eso y qué es lo que puede abonar o no pues las herramientas que traes lo que no traes lo que hizo falta hay una serie de 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 parámetros que nosotros este debemos de ponernos para para cumplirlos y y cumplirlos nosotros mismos porque cuando tú vas a calificar a algún evento a quedar bien eso no eso eso no sirve tienes que quedar bien contigo satisfecho satisfecho con tu trabajo con tu trabajo a final de cuentas tu trabajo tu trabajo va a hablar va a hablar de ti o sea va a hablar de ti bien o mal pero va a hablar como lazaro cárdenas obviamente dentro de los jueces y dentro del palco hay reglas no escritas si y la sabemos pero si a mí me causa problema por decir un juez apático a mí en lo particular me causa problema y muchos ejemplos te puedo poner muchos ejemplos un juez que no vio pues ya te causó un problema entonces este si si para eso estás o sea para eso estás para eso te contrataste y que tú le preguntes cómo vistes esta faena o esta suerte o esta acción y que te digan no es que no la vi si no o incluso o incluso que lleves este una especie una especie de evaluación interna cuánto hizo y que tú sepas exactamente lo que hizo y que te que te mientan que te digan hizo tantos puntos pero cuando sucede lo contrario contador que tú llevas este bien bien revisado cada uno de los movimientos y te dicen oye este charro que va a hacer o que va a intentar pialar hizo 13 puntos no hizo bien el resorte sostenido de cabeza y no hizo el movimiento no especificado y tú compruebas que realmente es ese movimiento el que no está se genera una sinergia de trabajo mucho más agradable entonces lo mismo sucede desde la desde la propia cala desde la cala sabes realmente cómo vas a cómo vas a trabajar bueno y ahí bueno agonaría lo que nosotros observamos desde acá porque todos nos observamos nos evaluamos de alguna manera aquel juez tibio aquel juez que no se sostiene porque ya le gritaron aquel que te puede dejar que te hundas no creo que tenemos que tener compromiso todos y es mejor decir sabes que no me percaté a que esté inventando a que esté inventando tú no esté seguro de lo que hizo el charro y más te confunde entonces yo creo que la honestidad en el palco es es fundamental después después de la cordialidad y eso que decía el contador de jueces tibios creo que hay otras palabras y no y no groseras pero ya están decirniendo sobre la verdad cuando cuando el juez dice como que sí como que no puede ser ya estás decirniendo porque tú ya sabes la verdad otra parte muy importante perdón Antonio fíjate que nos nos pasa cuando nosotros tomamos una decisión y digo nosotros porque cuando el juez de partidero nos dice que no saludó correctamente no pachoneó algo algún movimiento nosotros como grupo de jueces no se vale que digamos es que él él me dijo o sea somos un grupo de trabajo somos un grupo de trabajo si yo estoy a nivel de piso en la suerte de piales y veo que el pial entró de una mano y después se hizo de 20 o de las dos patas quedó de las dos patas o sea cuando le van a reclamar al otro compañero no es que él fue el que dijo o sea no es él no es él somos somos un grupo de trabajo cuando no existe cuando no existe ese compromiso como grupo de trabajo salen muchos problemas salen muchos problemas en el palo sienten que a lo mejor una de las razones de que existen tantos problemas como coincidimos Humberto Rivera y yo de que en realidad no hay lienzos no hay ni un lienzo capacitado para la charrería moderna un ejemplo que en el palco de jueces hubiera una cabina de televisiones de monitores más bien perdón donde había un equipo de producción que les podía hacer la repetición donde todos pueden ver a ustedes para los locutores tener a la mejor hizo un comentario hace rato de que a lo mejor no conozco si sigue pasando probablemente sí donde los locutores los interrumpen la gente en vez de que estén en una cabina donde nadie les tiene acceso para que puedan por decir tres locutores hacer la transmisión y otros tres hacer la narración digo la locución para los presentes en el lienzo entonces a lo mejor esa es base de la problema que no estamos usando suficiente tecnología no están los lienzos capacitados para hacer ciertas cosas bueno no solamente los lienzos yo creo que es el evento porque por ejemplo un lienzo puede tener magníficas instalaciones pero si el recurso o sea si las instalaciones como tal ocupas duplicar el número de personas contratadas necesitas contratar el circuito cerrado necesitas contratar este pues todo lo que está sucediendo para que te manden la imagen la misma repetición y demás estamos hablando que eso posiblemente exista en esos grandes campeonatos que ya hemos referido en los campeonatos oficiales pero no en el común de los campeonatos usted habla de que tenemos no sé por zonas pues las ligas y los diferentes campeonatos muy grandes que están ahorita llevándose a cabo pero son porque hay una inversión y yo vuelvo a mencionar la palabra es la industria de la charrería aquello que tal como es como son unas inscripciones bastante interesantes son premios bastante interesantes entonces el equipo de trabajo la herramienta de trabajo pues es superlativa porque ellos tienen que garantizar que lo que se está dando a conocer es la verdad porque está documentado entonces si suena bonito muy 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 bonito pero pues que suceda no en todo yo creo que bueno yo tengo no sé cómo mencionarlo tengo o tenía un proyecto que que yo presenté a este consejo directivo donde donde ya teníamos que usar la tecnología en los eventos oficiales por medio de una ipad o de una tableta que los jueces que ya estuvieran en piso trajeran su su tableta o su ipad en la mano cuando hay duda de una calificación que hay que ver la repetición ya no tienes que ir a la cabina te la iban a mostrar en la tarjeta en la herramienta de trabajo y tú ya le ibas a ver ahí o sea ya no tenías que ir a a la cabina entonces tú ves la repetición y tú das tu punto de vista esa infracción es descalificación o si cuenta o x o desde el ángulo donde tú estás este lógicamente que dices este lo que para ti sucedió para el reglamento para el reglamento entonces este con por medio de la tecnología yo creo que lo único que ya nomás ocuparía sería una pantalla para mostrarle al capitán lo 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 que pasó en esa acción lo que sucedió y ya no se tienen que juntar los jueces ya no tendrías por qué juntarse porque tú ya estás dando y digo y es mucho mejor porque ni para la charreada ni te desconcentras cada juez de los cinco de los seis que haya calificando cada uno va a tener su su tableta y ahí te van a pasar la repetición este era uno de los proyectos que que estaba en mente la otra de los lienzos funcionales o no funcionales platicando con José Andrés ya ahorita con este tipo de yeguas de los pieles que que meten esas yeguas potentes cuando cuando aciertan un pial de perdón un lazo de verijas lo que hace es la lleva a defenderse y se va hacia el contra el lienzo o se esconde en el ruedo entonces ya el pialador ya no la ve entonces platicando con él sería bueno también que ya pusiéramos barandas del otro lado o una línea no barandas de los dos lados y esas barandas es muy fácil conseguir un patrocinador y te las va a comprar porque vas a poner este su su marca ahí entonces tenemos que tener también amplitud a los patrocinadores ya no nos tenemos que cerrar y estamos desperdiciando eso y tú como juez lo sabes que una yegua que se va para allá te causa mucho conflicto porque para el juez no para no para y ellos ya la pierden de vista la perdieron de vista una de dos la perdieron de vista o por no reventar la soga en la puerta la sueltan pero si hay barandas de los dos lados la llevo a bajar para enfrente nada más y digo estoy pidiendo mucho porque a duras penas nos ponen las barandas a los 70 metros 75 no como lo marca el reglamento que hasta los 90 pero creo que con un poquito un poquito más de ganas lo podemos lograr y si en realidad hay lienzos de verdad lienzos muy incómodos muy incómodos donde te estorba te estorba la infraestructura propia del lienzo te estorba y digo yo creo que hay que copiar de los lienzos que están cómodos para practicar el deporte así así como están cómodos para practicar el deporte hay lienzos muy cómodos para calificar pero hay lienzos incomodísimos para calificar y también para el manejo que a final de cuentas todo lo que todo lo que trae aparte la gente de comisión deportiva este es importante no hemos mencionado porque para ellos hay tema yo creo aparte pero se ha convertido Toño este contador la comisión deportiva en una parte importantísima para mantener la equidad e igualdad de condiciones porque se prestaba este cuando no existía eso acomodos este cosas cosas que el anfitrión a lo mejor este los corraliaba como vulgarmente se decía entonces la comisión deportiva ha sido una parte importante importantísima muy importante de lo cual yo creo que que si debe de tener algún tipo de capacitación y debe tener más 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 así como tú dices más desarrollo porque es un área de oportunidad muy grande y muy importante yo creo que la mayoría sin temor a equivocarme la mayoría de la comisión deportiva no saben que el reglamento hay un una parte de ellos ahí dentro y no lo han leído en nuestro reglamento de competencias menciona que lo de las distancias es cuestión de comisión deportiva de las espuelas es comisión deportiva de espuelas desde la cala hasta el paso de la muerte medidas tanto de arreos incluso entonces creo que si deberían de tener alguna capacitación este voy a platicar una anécdota rápido y luego vamos a ir a unas preguntas es la primera vez que la hago que hago una encuesta en instagram no anunciamos los invitados de antemano pero si quería que la afición si lo voy a cargar un poquito entonces ahorita hacemos ese segmento platicábamos hace rato de que la falta del interés de la juventud este Toño usted y yo coincidimos en un torneo no voy a mencionar nombres ni estado pero le platiqué y ojalá no aburre tanta la afición tengo un proyecto que ya está casi terminado nomás estamos terminando haciendo probaciones unos exámenes de una ojo de calificación digital después les platico para no aburrir porque ya lo he platicado en infinidad de veces en el podcast y estoy terminado de cumplir entonces este pero se lo platiqué a otro juez joven yo creo que de mi edad o hasta un poquito más joven y lo vio dijo si está padre pero eh nadie lo va a usar porque no quieren usar la tecnología no quieren aprender y soltó la solté la carcajera si es tienes tienes razón entonces a lo mejor esa es una de las razones de cual quizás la juventud no se ha acercado entonces tenemos siento que empezar a trabajar más en la educación de lo que es formación si 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 perdón este bueno si ya ándale hay varios campeonatos que nosotros ya la ya la están usando ya la usamos y créeme que es muy fácil confiable porque ya la sumas pues te la sabes nada más hay que tener mucho cuidado en lo que capturas este te vas creando un el almacenaje entonces ya cuando pides la la alineación de un equipo pues ya nada más hace los cambios que el capitán te diga entonces ya ya lo tienes y créeme que que es muy fácil mira en cuestión de de jueceo siempre nos nos repartimos o nos ponemos estratégicamente en lugares para para calificar pero es muy importante el que hace las anotaciones tanto como el que revisa el el video cuando lo hay una cosa es ver y otra cosa es observar entonces el el que revise el video también tiene su función y tiene que saber saber pedir la toma que que toma es la que le le favorece para ver la acción yo siempre he dicho que 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 un buen juez es aquel que es plurifuncional o a un buen juez tú lo mandas a a correr tiempo lo mandas a los peales o a medir la la punta y te lo va a hacer pero todavía tenemos jueces que ellos nomás hacen una cosa yo nomás mi trabajo es ir a correr tiempo en colas y luego ir a contar el floreo una eterna o hay jueces que dicen no yo nomás la tabla entonces tienes que ser plurifuncional para poder encajar si a ti te tocó el micrófono siempre el micrófono es el de la responsabilidad y es el que el que siempre le van a alegar pues porque es el que el que mencionó la puntuación el que está comunicando entonces siempre en el grupo de jueces siempre nadie quiere agarrar el micrófono pero alguien lo tiene que hacer pero todos tienen la misma responsabilidad y yo creo que el de la tabla tiene más responsabilidad y el del video también porque él con una decisión de él puede afectar o beneficiar a algún equipo es interesante que dice como un juez debe poder tener la capacidad de todo porque eso ya lo estamos viviendo con los equipos profesionales un equipo triple A se lastima un terneador o vamos a suponer un manganeador a pie tú sabes que de tus tres terneadores puedes agarrar uno yo creo que más de un 90% a ese nivel te puede manganear a lo mejor no a tal grado y a lo mejor no con una rutina tan cara pero puede cumplir si te puede cumplir y si te puede llegar un acercamiento para poder tratar de ganar la competencia entonces es un punto muy muy interesante si este mira hay jueces que nos tiramos a la cómoda y digo lo digo porque yo muchas veces lo he hecho tú crees o piensas que el que esté en el video no tiene responsabilidad y ahí se la pasa sentado en el video viendo toda la la charreada pero tal vez una decisión de él sacó el campeonato una decisión de él fue el que sacó adelante el campeonato entonces todos son importantes todos los los grupos de jueces es importante el que trae micrófono con algo que mencione mal por micrófono se le armó ya un pedo este contador algún tema que quisiera platicar antes de que entramos a esta sección de las preguntas que es más dirigida a los jueces no estamos cubiertos afortunadamente si en su momento si hay lo que aportar con mucho gusto lo haremos si hay quesadillas en miel carbón y llevan queso aunque estén cerca de flor de calabaza si eso lo tenía preocupado me llevo mis camarones secos como quiera que sea y ahí se las cambio por algo ok hubo varias pero voy a tratar de seleccionar las que bueno no repetir preguntas que se hicieron más de dos más de una vez este preguntan como califican las montas de toro diferencia entre las de ocho segundos y las normales bueno yo te voy a contestar yo yo por mi un un una monta la tienes que evaluar primero tienes que evaluar el campeonato y es muy malo que yo te lo diga o sea si tú te vas a un evento digamos un estatal que cada quien lleva su su ganado va a haber unos ganados un ganado grande y un ganado chico pero un campeonato que no es oficial que estaba el ganado parejo tienes que esperar a ver cómo salió el primero y en base a eso tienes que calificar tipo de reparo la intensidad y el tamaño del ganado orencio si pues prácticamente es lo es lo mismo no lo que pasa es que la clasificación de las de las jineteadas te marcan la primera jineteadas te marca la pauta con la que vas a trabajar esa charreada y todas las y todas las charreadas y tienes que evaluar intensidad cambios desafortunadamente hay muchas muchas jineteadas que escasamente llegan a regulares escasamente llegan a regulares primero yo decía que estaba bien que hubieran quitado esa de media regular clasificación y no de media regular hay muchas 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 jineteadas que te dan esa esa que entran en esa clasificación yo creo que un buen juez un buen juez con experiencia primero le va a dar un un vistazo a a los corrales donde está el ganado de reparo y si son yeguas siempre pregunta las yeguas son de la sede o son de del equipo entonces en base a eso ya te vas creando la convocatoria te marca te marca otra pauta y la convocatoria te marca otra pauta porque si son oficiales también tú sabes que traen algo ahí este cómodo y cuando son campeonatos este que se van a jugar a algo algo serio pues hay que hay que tratar de aplicar de aplicar lo 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 más pues no lo más lo que es lo que es yo creo que en cuestión de todo bueno es la calidad calidad de reparo intensidad de los reparos y peso hay muchos jinetes que son muy buenos muy buen jinete y no los mueven para nada un toro no lo mueve para nada porque es bueno el jinete pero tú tienes que ver al toro no al jinete y hay otros jinetes que a lo mejor no son tan buenos no son tan buenos y los traen todos para todos lados y el público lo ve espectacular pero en realidad tú tienes que ver al toro no al jinete ok este otra pregunta interesante el pachoneo esa controversia de toda la vida porque unos jueces piden nalgada y otros solo con marcarla no lo que pasa es que no 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 debe de haber una de esta clasificación en 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 se pachonea no se pachonea y el reglamento te especifica que es en la palomilla en el lomo del toro mira te lo voy a contestar abiertamente y con toda la sinceridad cuando existe un video un video oficial si tú ves si tú ves el video obviamente vas a ver la mano o la palma que toca que toca y con ese video no es de que te la gane o que no es de que se trata quién gana pero es una forma de comprobarte que sí pachoneo cuando no hay video que es un torneo que sin video pues obviamente tiene que hacerlo correctamente ok este qué se requiere para ser juez lo mencionaba Toño y yo al principio la verdad es que fue para mí fue circunstancial ingresar como juez porque yo duré charreando como tres años más todavía incluso este charreaba y era juez pero tiene tiene te tiene que gustar pues te tiene que gustar y si te metes a esto pues tienes que tratar de hacerlo como es si no si no no tiene no tiene caso me voy a regresar un poquito a la pregunta que le dice el contador si existía en realidad el colegio de jueces o el colegio de locutores en los estatutos se marca el procedimiento que tienes que llevar pero un 99% no lo llevamos entonces sinceramente y te contesto con con el corazón en la mano primero te tienes que acercar a un compañero juez y ese juez te tiene que llevar de la mano para que para para si si esto te gusta abrazas la la carrera pero si tú sigues los estatutos así es bien difícil el estatuto dice que tienes que hacer una solicitud llevarla con tu coordinador estatal y el estatal llevarla al regional y el regional al nacional y luego presentarte en federación la verdad nadie lo hacemos un procedimiento que no que no se lleva a cabo pero y si existe como tal alguien que tenga la intención se acerca con un compañero y ese compañero es mejor que lo invite a una charreada ven vístete de charro y aquí te voy enseñando ok este como es que se capacitan los jueces lo que te comentaba no hay como tal una capacitación y las capacitaciones que llegan a ver yo te te digo por mí son aburridas y yo he estado de los dos lados créeme que yo he estado del lado que doy las capacitaciones y de las que los escucha pero no existe una capacitación como tal una capacitación para ser juez no te la van a dar en un día ni en dos días entonces tú tienes que buscar tus medios tus medios tienes que leer tienes que investigar tienes que ver videos y tienes que aprender el por qué sí y el por qué no de las cosas y y ahondando en ese mismo tema otra situación realmente donde aprendes Agustín es en las charreadas de los equipos de más bajo nivel ese ese es uno de los este áreas de aprendizaje porque tú ves charrear a un equipo como tres potrillos como el quevedeño en su hoja de calificación salen con dos a cinco puntos de infracción y es porque en la cala el caballo metió dos o tres y por alguna situación le fallaron alguna vuelta en Piales algo por ahí algún mal arcionado ahora con lo del reglamento para las líneas de distancia o sea son son hojas hojas limpias prácticamente en lo que se refiere a infracciones entonces te tienes que preparar prácticamente por por ti mismo o sea por ti mismo y esas charreadas este de pueblo de no no quiero clasificar pero charreadas de bajo nivel te dan infinidad infinidad de situaciones este que no las ves en los campeonatos o sea que se aprende a bailar bailando siempre en cualquier torneo siempre pasa algo algo circunstancial incluso que se sale fuera de los parámetros en esta última fase de charros de acero paso de la muerte de Tamaulipecos en la final paso de la muerte de Tamaulipecos la yegua con el cuadril avienta la puerta que sale uno para la ambulancia y la abre y se les voltea porque la puerta estaba mal cerrada no hay un y la yegua ya había salido si no pues ella la abrió o sea con un recargón la puerta no hay nada en el reglamento que te diga de una puerta entonces tú como juez tienes que tomar esa decisión y no no le llamo criterio yo le llamo sentido común se tomó la decisión que el paso se tenía que repetir y y salió afectado otro equipo pero fíjate pero fíjate Toño que que hay una este así como hay reglas no escritas esa esa situación aplica para que sea en igualdad de condiciones para para todos los equipos sí pero esas cositas son las que le hacen falta a nuestro reglamento o sea esos detalles y te puedo platicar muchas en cada una de las suertes hay hay no lagunas hay áreas este que se tienen que ser más específicos en en el nacional de 2015 que fue en el pitayo este había donde se engancha la puerta había un barrotito y el asador le atinó a la cabeza y al barrotito y lasó la cabeza del toro en la terna con el con el barrotito que estaba ahí para atorar y entonces pues al amarrarle pues el toro hizo fuerza y él hace fuerza pues esa fue la cabeza pero son cosas que no que no están no están escritas en esa ocasión pues se le tuvo que descalificar el el lazo el lazo pero son decisiones que tienes que tomar en el momento nosotros como jueces quisiéramos que todo estuviera escrito en el reglamento pero que no se saliera si todo estuviera escrito tuviéramos un reglamento más grande que la biblia pero que don quijote es cosas de sentido común y tienes que resolver para bien o para mal pero las tienes que resolver la última este porque se descalifica tener camisa negra y si es permitido chear con camisas color rojo son dos preguntas diferentes pero la la camisa negra no se descalifica ni la roja tampoco aunque anden de luto porque se les murió una tía en hawai este no la camisa negra está está permitida está permitida si ok este quiero darle las gracias vamos ya a concluir ya se nos están calentando las cámaras ya se cansaron las cámaras nosotros también y luego ustedes tienen que tienen que calificar mañana y preparar el trabajo de mañana sí sí tenemos tarea hoy este algún otro tema que quisieran platicar antes de concluir yo creo que más que nada comprometernos con nuestro deporte y y poner de nuestra parte para llevar esto a otro nivel que sea un espectáculo y que haya más trabajo para pues para todos en todos los ámbitos sí aquí yo yo nada más quisiera agregar coño quizás hacer una integración integración de grupos de trabajo pues más fuertes más sólidos estamos trabajando incluso nosotros aislados aislados cada quien en un área y decir que estamos en en una zona o incluso en un país cuando tenemos herramientas para trabajar o sea realmente necesitamos hay muchas áreas de oportunidad para trabajar y para prepararnos incluso la la propia la propia federación o sea siendo siendo este honestos ellos yo creo que hacen un un gran trabajo pero aún hay muchas 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 áreas de oportunidad este para que enriquecer enriquecer esto porque si se enriquece y se mejora el aspecto de capacidad capacidad y capacitación de jueces todos todos salimos beneficiados bueno yo por último agradecer fue una oportunidad circunstancial yo creo que a ti que te dedicas a esto te va a quedar por ahí la inquietud de hacerlo así multidireccionado tú pensabas entrevistar dos jueces y se nos dio la oportunidad de interactuar de intercambiar opiniones y de que ellos sepan nuestro sentir nosotros también conocer su sentir porque desafortunadamente estamos muy separados se nos ve muy separados en el trato en muchísimas cosas pero ya cuando tienes oportunidad de interactuar creo que esa franja se va quitando esa línea donde supuestamente no somos iguales yo jamás la voy a aceptar se es igual desde que nacimos y lo demás lo construimos en el camino nos dediquemos a lo que nos dedicamos de mi parte muchas gracias muchas gracias a usted algo más que quiera sería todo más darte las gracias muchas gracias muchas gracias agustín no 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 gracias a usted un placer contador toño coincidimos ahora vamos a ver que vamos a hacer de cenar no yo pienso que hay cocinera más tarde a lo mejor ya se durmió la cocinera este donde los pueden donde lo pueden encontrar en instagram en instagram aún no no he hecho andar esa red después de hoy saldrá el día de hoy creamos ya una cuenta Juan Carlos Cuevas de aquí en adelante así estaremos vinculados con ustedes Juan Carlos Cuevas 902 Juan Carlos Cuevas 902 en instagram si de todos yo lo pongo en la pantalla bien este y bueno de cualquier forma para vincularlo con facebook estaremos muy al pendiente ya con ustedes también como lo pueden encontrar en facebook igual Juan Carlos Cuevas ok ok mis redes sociales facebook antonio garduño facebook en instagram antonio guión bajo fresita forever snarchap antonio garduño tiktok antonio garduño ok yo en facebook como orencio lamás en twitter como charruy juez en instagram este es hlamarribas 8892 y nada más y también tengo twitter twitter antonio garduño el primero que dice twitter todos los de los 49 episodios el primero lo que pasa lo que pasa es que fluye información fresca fresca sobre todo noticiosa hoy vamos a tener metal es aglomera la parte de instagram facebook y no sé si hay algunas otras aplicaciones pero ahí está bueno quiero darles gracias fue una plática muy divertida este ojalá la gente aprenda mucho porque de eso se trata este o si o los vamos a invitar de nuevo o sea siempre tratamos de invitar gente de nuevo para que yo pienso que fácil si las cámaras estuvieran funcionando bien como debe pienso que y si no tienen que elaborar mañana pienso que fácilmente puedes aumentar un podcast de cuatro horas fácil hay mucho tema mucho tema de ver y si tuviéramos en vivo tuviéramos infinidad de preguntas no y hay cosas que que me han preguntado como por qué no usan un uniforme que le o sea que los distinga este charros que también me han dicho es que algo que se hizo en la liga de campeones no tienen que andar de charros son es respetable también y podemos dialogar sobre eso también muchas cosas muchas cosas como como calificas o a quien si le calificas o a quien le tienes temor a quien no hay hay mucho mucho tema usted donde radica de picnic ok si hay hay unos planes para ir a vivir a guadalajara un rato entonces a lo mejor podemos coordinar la parte 2 en un futuro si hombre de cualquier forma yo también estoy trabajando en lo que es mi pensión para tener más tiempo libre para tener acá perfecto nomás se va a levantar y se va a desocupar si bien pues gracias seguimos en otras cosas muchísimas gracias con eso concluimos gracias salud gracias a todos